Módulo académico de aprendizaje gestión ambiental El módulo de gestión ambiental se interesa por formar unos profesionales íntegros que apoyen la implementación de procesos que propenden por la reducción de la generación de impactos ambientales negativos y que optimicen los procesos productivos o la prestación de servicios de tal manera que se reduzca el consumo de recursos naturales favoreciendo el desarrollo económico, social y ambiental aportando a los principios del desarrollo sostenible El curso de gestión ambiental es una oportunidad de aprendizaje en cuanto a la identificación de las problemáticas ambientales y el reconocimiento de diferentes estrategias de prevención, control y mitigación con miras a la sostenibilidad ambiental y optimizar los procesos productivos En el módulo de gestión ambiental se abordarán dos elementos de competencia con su correspondiente caracterización lo que a su vez se constituye en sus dos unidades de aprendizaje En total se realizarán ocho actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación distribuidas así Para el primer elemento de competencia se propone realizar cuatro actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que tienen como finalidad reconocer problemáticas ambientales en diferentes contextos Para el segundo elemento de competencia se sugieren cuatro actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación con miras al análisis crítico de las alternativas y estrategias de solución para enfrentar los problemas ambientales locales, regionales, nacionales e internacionales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!